Vamos tras la crisis europea y el presidente del Eurogrupo, Geroen Dysenblóen, reconoció que Grecia necesitará un tercer rescate. Hasta el momento el país ha recibido cerca de 230 mil millones de euros. El gobierno de Grecia calcula que requerirá otros 10 mil millones para pagar a sus acreedores. En lo que se refiere a la posible necesidad de un tercer programa para Grecia, está claro que a pesar de los recientes avances, sus problemas, y lo repito, no estarán completamente resueltos en 2014. Es realista suponer que será necesario apoyo adicional más allá del programa actual. En este contexto, el Eurogrupo se compromete a proporcionar apoyo a Grecia durante este rescate y más allá, hasta que haya recuperado el acceso a los mercados. Vamos a la pausa en impacto económico, pero al regreso estaremos hablando...